Muy buenas a todos Aquí Skratoss En más Lord of the Fallens Y estamos en El desafío Ah coño Si son de los normales Si 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 Mira 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 Opa Venga Siguiente Oleada Siempre Tiene que estar sonando el móvil En alguno de los gameplays Hola Ay me come Fuera Y ya que estamos Ya Que es esto Vale Vale Me ha dejado aturdido Y tu Supongo Supongo que me darán el mismo objeto Que era el Estas son las zonas De viajes Dimensionales Viajas a la palestra Te da un cofre Dorado De la polla Y será supuestamente Alguna runa O algo En Partida Normal Vale no me deja cogerlo Porque ya lo tengo Creo En partida normal Te dan esto El rompedor de espaldas Que es como una especie de Anillo de Hubble Y aquí pues te dan Fragmentos de puntos de acributo Para chetar un poquito más a tu personaje Por si no lo tienes cheto Pues te lo pones aún más No estoy en las runas Aquí Fragmentos de punto de acributo Y de hechizo Te vas aquí Y va venga Lo voy a poner un poquito más De resistencia Resistencia Y pues Este Vamos a aprovechar para tocar el checkpoint Y para irnos de 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 la zona de esta De viajes interdimensionales Estamos justo después de Lo que es el 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 combate contra El Guardián del Cementerio El acechador Y nada Lo que toca ahora son los 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 Estos Con las garras Que son pesados Venga Venga Vale Puerta ¿Y aquí qué tenemos? Más calaveras humanas No sé si ir a las catacumbas Antes de ir al Va Lo hago antes Hay útres ¡Buen sendales, Háber Borja Te hiciste que Puedes Te Hay una pobreza. ¿Qué está en el otro lado del camino? Se separa nuestro mundo de la rogar. Se lleva a un templo abandonado que antes belonged a los humanos. La rogar se atacan desde allí. Antannos me hizo ir allí y hacer lo que sea en mi poder para evitar la invasión de la rogar. ¿Cómo va a esto llevar a Antannos? No va. No todavía. La primera cosa que tenemos que hacer, Wisdom. Y cuando digo nosotros, quiero decir tú. Estos ingresos... Oh, mejor solo a nadie. Entra el camino ahora, Harkin. Genial. Siempre somos nosotros los que tienen que llevarse las hostias. Pues para Ser Neugent Plus está siendo bastante, bastante fácil. En el mundo. Se ve familiar, pero... Es como una memoria de un niño. Es desplazada. No voy conmigo. Solo me desplazará. Bueno, nos vemos en el próximo. Vale, este va a ser el video tutorial de las runas porque aquí está el herrero y podré enseñaros cómo funcionan lo que son las runas. Puesto que... La verdad que la zona que viene ahora es bastante, bastante coñazo. A ver... Aquí tenemos al herrero. Eh... Aquí. Sí. Aquí tenemos. Sí. Es él portó su esckeroa en mano. chinos. Así puedes ver. ¿Qué estás haciendo? Tienesенное estoy buscándome. ¿Qué significas? Tienes un presupuestario. Tienes un presupuesto. Vamos a pasar, cuando el Pueblo... Las Restauraciones no secaen de la vez. Ya están y entonces. Va, y as size. Bueno. ¡A que lo que es este preciosista! Es un cristal, un cristal muy especial, un cristal que puede causar un teatro entre los reales. El rogar podría usar ese cristal para enterar. Te encontrarás el cristal en el lugar de poder. Puedes ir, entonces. Estas herramientas? En alguna manera, sí. ¿Puedes decirlo? Si te preguntes. Dime el océano. Dime una de tus runas. Y con esta runa. Vale, aquí está el tema de las runas. Normalmente hay dos en el juego. Una grande que sueltan los jefes. Y otras que son pequeñas. Podéis invertir experiencia en ellas. Para que supuestamente os den runas mejores. Aunque yo no lo recomiendo. Yo lo que hago es, una vez esta conversación, salís. Y os vais a lo que es a un checkpoint. Os vais a este que está aquí. Y listo. Normalmente todas las armaduras. Las armaduras que vayáis consiguiendo. Las que estén un poquito más fuertes. Las que estén un poquito más fuertes. Por ejemplo. Yo llevo la armadura de sicario o demonio. Con una runa de poder impoluta. Que es una de las más fuertes en cuanto a defensa física. Vale. Vosotros por ejemplo tendréis la armadura de elementos vivos. En el que podréis meter dos runas. Las diferentes runas os otorgan. Si veis. A ver si me sale el ratón por aquí. No. Si veis en lo que es defensa física. Veréis. La runa de magia impoluta. Aumenta la bonificación de defensa de magia. A más 5. La de suerte. Aumenta 6 puntos la carga. La de veneno. Te da una reducción de daño por veneno. Y así. Sucesivamente. Joder. Entonces. Yo ahora mismo. Quiero. Las botas del sicario demoniaco. Con. Un plus. Espérate. Tengo la de señores. Quito esto. Vale. Sicario demoniaco. Y me pongo la runa de poder. Y me pongo la runa de poder. Inferior. Me la pongo aquí. Y tengo más defensa física. No tengo defensa fuego. Pero. Tengo. Lo que es. Más defensa física. Lo importante. Es meter. En los guanteletes. Eh. Estas cosas. Es muy importante. Para hacer muchísimo. Muchísimo. Más daño. Bueno. Por ejemplo. Os recomiendo. Tocar el checkpoint. Yo ahora mismo. Tengo un montón de runas de estas. Yo quiero. Ahora. Una runa. Superior. De fuego. Runa de suerte impoluta. No he tenido suerte. Así que. Lo que hago es. Eh. Salir. Lo que tendría que hacer es. Salir al menú principal. Y volver a cargar la. La partida. Vosotros. Apareceríais. Justo en el checkpoint. Y tendríais la misma runa. Y ahora mismo. Como. Me da igual ya las runas. Y. Y. Me he cambiado. Esto. Que me voy a poner. La armadura de sicario demoníaco. Para ir en. En fast roll. Pues. Como que. Que no me interesa. Eso es. Lo. Lo único. Que os puedo comentar. De las runas. Las runas. Son muy importantes. Tanto ponerlas en. En las armas. Yo por ejemplo. Lo tengo aquí. En mis. En mis garras. Las tengo. Con veneno. En mi escudo. Tengo. Runa de veneno. Para tener más defensa al veneno. Runa de suerte. Para tener más carga. Y. Runa de. De. De magia impoluta. Para tener también defensa a la magia. Es un escudo. Que está bastante. Bastante cheto. Que llevo yo ahora. Aparte. Hace. Hace lo que son los parris. Y. Eso es todo. Acerca de. De las runas. No se que. Que más contaros. Porque. Simplemente eso. Poner las runas. Y. En caso de que. De que veáis. Que. No tenéis la runa que queréis. Siempre. Podéis. Probar suerte. Con el. Reiniciar el punto de control. Y. Volver a fabricar. Otra runa. Bueno. Y una vez aquí. Esta chapa. Pues. Vamos a pasarnos esta zona. Rápidamente. Ya que. Me la sé. Ya que. Bastante. Bastante. Bien. Aquí hay una armadura. Aquí hay una armadura. Bastante buena. Y. Aquí. Madre mía. No. Es algún. Es Zhuhiro. Otro run. Un. 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 intentéis usar el guantelete o por lo menos con fuego como lo tengo yo puesto y aquí está el señor Gordy que es el porculero supremo de la corte que vamos a acabar con él y vamos a abrir a ver esto por aquí donde estaba por aquí está cerrada simplemente tenéis que recorrer en círculos hasta encontrar una puerta que os deja abrir porque de momento en esta zona no se puede hacer nada y este cofre no se puede abrir todavía así que poquito a poco paciencia, paciencia esta abre una de las puertas de arriba y lo que tenéis que hacer es volver a lo que es el otro lado de la zona ¿veis? bajado por aquí ah no, 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 no por aquí no vale y aquí se puede entrar consiguiendo otra llave en su momento creo que es con la llave del herreno puede ser que es el otro lado de la llave del herreno y aquí encontramos fragmentos de resistencia de veneno y a ver vamos que nos hemos perdido tenemos que volver a llegar a la misma zona por aquí por aquí subís aquí está el cofre que hemos abierto antes y hemos llegado de nuevo vamos a tocar el checkpoint vale me ha hecho un crítico por la espalda bueno un super super crítico compañero ahí me he cambiado este gordito se cura mucho vamos a comprobar si nos dejamos algún secreto por aquí espero que yo me acuerde no hemos bajado por ahí aquí esto está cerrado y por aquí nada fragmento de energía y aquí tenemos una cosa que no podemos leer todavía pero que ya sé qué objeto y quién te lo tiene que dar y espero que que funcione esto es una lámpara tío y espero que funcione en esta playthrough porque en la anterior no sabía cómo hacerlo vale hasta luego pincho perdido esto que que no supera ninguna de nuestras de nuestras armas pero bueno vamos a conseguir todas todas las armas y todo lo que se nos ocurra vale ya hemos explorado la zona de arriba se ha caído un tío de estos así que nos lo encontraremos posiblemente ahora y tenemos que encontrar esto de aquí lo abrimos aquí habrá un simpático arquero junto con un señor de escudo fuera y aquí podemos abrir lo que es la otra parte de la puerta eh mira pergamino ah no placa antigua vale estas son las placas que le tenemos que dar a a la a a a que es la chica esta que nos está espiando espiando siguiendo más bien está buscando su tesoro y nada ahora nos tenemos tenemos que enfrentar al tirano activamos aquí el checkpoint y aquí un cruquillo avanzáis rompéis esto y tomar ya está vale me he quedado un poquito de envío sin estamina y listo así de simple es con el dual wielding aquí hay un gordito de estos un gordi al que le vamos a mandar una sorpresita y cuidado que a esa a esa vida es cuando se cura no podemos hacer un ataque en salto muy bien aquí encontramos a señores rogar muertos y nos han dado una llave es muy importante que siempre actives el checkpoint por si se os crashea el juego hemos obtenido una llave y no sé si esta llave corresponderá a algunas algunas de nuestras llaves requeridas vamos a comprobar llave utilizada y aquí tenemos otro pergamino ah no placa antigua joder yo con lo de los pergaminos y aquí estaba me parece que la armadura que llevo yo ahora en partidas secas una armadura bastante bastante decente puesto que las legendarias y todas esas se encuentran avanzadas bastante la aventura y disculpadme un segundo un momentín bueno disculpad el corte me estaban llamando así que nada la llave esa simplemente sirve para esa puerta y coger lo que es la armadura la armadura esta vamos a avanzar por aquí a la izquierda hay un ladrón de estos vale vale si si es que no creo que se le pueda hacer parres a esto a venga come vale aquí de momento no hay nada por ahí se entra más adelante así que tenemos que llegar al checkpoint y ahí dejaré la grabación porque se me está haciendo un pelín tarde llegamos al checkpoint y ese fuego os puede hacer casi insta kill y bueno aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado y en la siguiente parte nada seguimos explorando un poquito esto y avanzamos que esto va viento en popa un saludo sed felices y hasta la próxima amen ¡Gracias!